Hola amigos de Santiago Stick Fighting Les voy a mostrar una de nuestras armas clásicas Ya bien conocida por todo Que es el gorro de defensa personal Un gorro modificado por nosotros Si lo ven Gorro común y corriente Pero En su interior tiene un bolsillo En el cual Uno puede portar monedas O cualquier otro tipo de elemento Que le agregue peso y nos pueda servir para el EDC Ya No molesta para nada, es un bolsillo pequeño Bien discreto Ya Y nuestro gorro obviamente va portado acá Entonces entra en una situación De defensa personal Lo utilizamos igual que un zap Básicamente le saco el gorro Y golpeo generando un impacto Ya Un impacto Bastante contundente Y que da también cierta distancia A diferencia de otro tipo de elemento O otro tipo de zap Como el monedero que utilizamos La ventaja de este Es que está acá arriba Con lo cual yo no necesito bajar mi mano Para sacar un elemento Sino que desde acá Básicamente Sorprendo golpeando Es que no No no